¡Aplausos! ¡No se puede correr, gordo! ¡No se puede correr, gordo! ¡Estás loco, Juan! ¡Estás loco! ¡No se puede correr, gordo! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Parecen y se ríe, Firpo! ¡Correte que hay un partido! ¡Hola, palito! ¿Cómo andás, palito? ¡Hermoso! ¡Parece, amigo! ¡Parece! ¡Parece, amigo! ¡Parece! ¡Parece! ¡Jones! ¡No, no, no! ¿Y esa? ¡Ah! ¡Es humano, humano! ¡Es humano! ¡Hola, Carlitos! ¡Hola, Carlos! ¡Hola, Carlos Sorrellano! ¿Todo bien? ¡Marcelita Martinelli! ¡Genio! ¿Cómo andás? ¡Hola, Ignacio! ¿Cómo andás, loco? ¿Cómo andás? 5 y media ¡Tuk Tuk! ¡Preguntale a Liz Arriba cuando va a pasar el arco! ¡Martín, Liz Arriba! ¡Pasá al arco! ¡Dice el Tuk Tuk! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nom! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ah, cariño! 8-9 Iguales ¡Vamos, Loki, viejo! 10-8 10-9 ¡Vamos! ¡Vamos! La chapa, querida. Sí, la chapa. ¿La chapa? Sí. ¿La chapa? Sí, la chapa. Está callado el perro, sí, mirá, allá está, mirá, mirá. ¡Perro! 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 Te mando salud, Marcelo Alemán. ¡Cállate, Pipi, cállate! Diez, doce. Diez, doce. Diez, doce. Asesino Juan 11, 12 11, 12 13, 11 14 15 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 16 15 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 16 15 15 15 16 15 15 16 20 20 ¡Vamos, Loki! ¡Vamos a agarrarte justo en la cabeza! ¡14, 13! ¡Hola, José María! ¿Qué hace, José María Latanzi? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien, hermano? 14, 13. ¿Cómo es, Lleto? ¿No ha hecho tres? ¿Y así le fue, también, con el efecto? ¡Ah, Tanza Pesibra! ¡Bien, B, B, B! ¡Los pir! ¡Los pir! ¡Epa! ¡Gracias! 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 15-13 15-3 ¡Vamos! 16-13 ¡JUEGUE LUKI! ¡JUEGUE! A 22 NICO A 22 ¡JUEGUE! 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 Hola, Coquito Paredes, ¿qué hace Animal? ¿Todo bien? Hola, Jorge, ¿qué hace? ¿Todo bien, amigo? Hola, Jorge, ¿qué hace? Hola, Jorge, ¿qué hace? Se metía, ¿no? Sí Vamos a ganar este partido ¿Qué? Vamos a ganar este partido Vamos a ganar este partido 15-17 Quien traba estaba ganado Vamos a ganar este partido 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 Sí No No Sí, juega bien el pendejo No, 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 encima es serente Tranquilo, coño Si entraba Si entraba, chavo, no llegaba más Ya a ninguno No Está bien jugada Sí No entró No entró No entró, pero si no, chavo No entró No entró, pero si no, chavo Siempre No entró No собственo No prevén Gracias Con ningún Junido Maldito No 坤 Hace No ¡Vamos! ¡Vamos, Jito! Dieciséis, diecisiete... ¡Hola, Nachito! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Uch! Yo pensé que era la gordita del pomelo Dieciocho, dieciséis... ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arcelo! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡Aquí! 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 ¡Vamos! ¡Jueguen, Loki! ¡Tuc! 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 ¡Aquí! 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 ¡Buenísima! 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 Yo la veo mala ¿Te la viste ahí? ¡Buen! Yo no lo viste No lo viste Si no, hay vuelta ¿Lo vengo? ¿Lo vengo? El juego El público No lo vio y me escuchó un poco. 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 ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¡Miren el pedito! ¡Qué hermoso mi pedito! ¡Rascate, compo! ¡Mira! ¡Vamos! Muchas gracias, tiene. Muchas gracias, tío. No me la dio a mí. 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 Tengo a mí. 20, 30, 40, Juan. 2-1. ¿Aguien quiere jugar ahora? Ahí está, ahí está. 2-50, 40, 2-50, 40, voy a jugar. 2-50, 40. 1-80. 1-80, ¿querés vos? Para no. Vamos a llevar. 2-50, 35, muchachos. 5-50, 35, doy. 3-1. Doy 5-50, 35, a Juan voy. No hay nadie. Ya te dije lo que te doy, si te gusta bien y si no, seguís participando. Yo creo. 7-50, 35, muchachos. 7-50, 35, muchachos. Ya te loco. 7-50, 36, muchachos. 7-50, 6-50,老 recall. 7-50, I get you. 8-50. 8-50, 6-50, a Juan voy. 9-50, 6-50. 9-50... 8-50, 6-50, 6-50, 6-50. 9-50, 6-50... 10-50, 7-50, 6-50, 6-50, 6-50. ¡A man, ahí está. 9-50. 8-50, ¿4? A 35 damos, 50 a 35 damos, a 30 también. 2-4. 2-4. 1-5. 2-5. 2-5. 2-5. 2-5. 2-5. 3-5. 2-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. 3-5. A 8 te doy. La que quieras. 4-5. 4-5. 4-5. 5-5. 5-5. 5-5. 4-5. 5-5. 5-5. 5-5. 8. ¡Gracias! ¡Van a entrar al lente, como vos! Amigo, amigo. Amigo, ¿me trae una cerveza para mí? Por favor. Con la carita de como vos. ... ... ... ... ... ... ... Palito, Palito, querés una más de 5'35, Palito, querés una más, lo tenés. ¡Vamos a la cuenta, amigo! 6'2, 6'2. 50'35 te doy, si querés bien y si no querés no. Pablo, ¿vamos a la cuesta? Sí, sí. Por favor. Ahí te pago, amigo. Treme. Tráeme una más, amigo. Una más y dásela al chico. Una más. Una más. Bueno, bueno, vamos a hacerlo ahora. ¡Bien, loqui! ¿Cuántas, querés? ¿Cuántas? ¿Cuántas, querés? ¿Cuántas, querés? ¿Cuántas, querés? ¿Cuántas, querés? SOS UN ANIMAL, JUAN! Y no regalé nada, no regalé nada hijo, dale, dale Tres pelotas VAMOS JUENCITO 4-11 VAMOS LOCKY VAMOS VAMOS LOCKY VAMOS . . . . . . … … … ¡Ni exatamente! Lo que sea, como no tanto que yo ve, no podés regalar nada. ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ¡Palito, amigo! ¡Palito! ¡Da doble, da doble! ¡Vos callate, perro! Falta mucho, falta mucho. ¡Vamos, Juancito! 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 ¡Yout! ¡Vamos, Juancito! ¡Vamos, Juancito! ahhh, a partir de efecto nomás, irá nomás no, 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 Juan, Juan hay una pregunta llamada por router y el autor del깃 y el autor delrimiento hay una duda? ¡Gracias! 6.15 6.15 ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! 6.14 ¿14? 6.14 dice que él 6.14, sí, sí 7.15 6.15 10.15 17.6 17.8 Gracias. ¿Cómo te busco, amigo? ¡Qué partido que se le chota! 19-6. 7-19. ¡Machorra! ¡Bien! ¡Vamos, Luki! ¡Vamos! ¡Hay mucha sequía, Coco! ¡Hay sequía! ¡Hay sequía! ¿Cuánto? ¡No, 10-10! ¡No, 10-10! ¡No, 10-10! ¡AAAA! ¡No, 12-10! ¡Hay caruchos enganchados! ¡29! y los hermanos 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 Permiso. ¿Tenés lugar en los dos para llevar el pedo? ¡Torta! ¡Vamos! ¡Torti! ¡Sentado! ¡Torta! ¡Torta! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Vaya, Juan! ¡Vamos! 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 Derecho, voy a jugar derecho. Derecho voy. Derecho voy. Vamos algo más derecho. Vamos diez más derecho. Vamos diez más derecho. Vamos un tanto arriba. Diez más derecho, ¿queréis? Vamos un tanto arriba vos. Diez más derecho, diez. Vamos cincuenta, treinta, voy a estaría. Vamos siete, ocho y una vez. Vista una, diez, siete. Vista una, diez, siete, una, trece, uno. Cincuenta, treinta, todos modos. No, mismo jugada no. Vas dos tanto arriba. Dos. Uno, uno. 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 No, amigo, a cuarenta te doy una. Está jugada ya. Cinco, cuatro, uno. Ahora antes que termine el tanto. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cómo están? 3-0 ¿Quién da doble? ¿Da doble? ¿Da doble? ¿Quién da doble? ¿Quién da doble? ¿Quién da doble? Sí, está jugada. ¿En serio? ¿En serio? Uno, tres. ¡Vamos, chiquito! ¡Vamos, papá! Me confuse, se quedó. ¡Vaja! ¡Baja! ¡Otra! ¡Acá es la gama de vos! ¡Va-la doble o no adiós! No, no, doyme los juegos más o no con plata. No, 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 ¿qué es la gama? Estoy sufriendo con un perro. ¿Qué es eso? ¿Tú me hicieron? ¿A dónde miraron me? ¿Qué es eso? ¿Vamos? ¿Chiquito? ¡Vamos! ¡Vamos! No, iguales, tres. ¡Vamos! ¡Vamos, Robote! ¡Vamos! 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 ¡Qué cobarde! ¡Ah, es un pavo! ¡Qué cobarde! ¡Qué cobarde! ¡¿Eh? ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Robote! ¡Vamos! ¡Vamos, Robote! ¡Ven! ¡Ven! ¿Qué vas a dar vos? ¡Sos un hurón! ¡No sos una rata! ¿Cómo es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Faco! ¡Vamos, Faco! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Veite! ¿Cómo te voy a dar doble si me dieron doble a mí? ¿Te voy a dar doble y me dan doble a mí? ¡Están locos! ¡Querés 10, 20, 30, vamos! ¡Balito, vamos! Son de mamá esos. silencio silencio como te voy a dar yo amigo estás loco no, pasaron no, como ni en pedo te doy doble ni loco, ni tarado 10-9 11-9 no doy nada no tengo más plata, palito estoy mirando estoy eufórico ¿te gusta? ¿qué va abajo, pucho? 50-2 80-1 50-2 100-2 150-2 50-1 ¡Vamos! 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 ¿No se acordaba, Joaquín? ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 A 20, 20, sí. ¡Ey! 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 ¡Walter! ¡Gajate! ¡Walter! 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 ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Hash! ¡Oh, 1985 por internet! ¡Shhhh! Es una plaza, Pippi. ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! ¿Queréis 10? ¡Van 10, dale! ¡Van 10! ¡Ciega un cheta que me puse el ojo! ¡A ver pata amarilla! ¡Van 10! ¡Gol de boca! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 18-16. Liga 22. ¡Adiós! 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 Se marcó por 16 Bueno, no ha terminado Ha sido todo por hoy Será hasta la próxima ¡Gracias!